¡Ey, chulo! Hoy me encuentro bien, tal que me vengo arriba No sé cómo explicarlo, con tantos años encima Mi cuerpo pide más, caprichos en la vida Música a gran volumen, que cierre las heridas ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, que cierre las heridas! ¡Eh, eh, eh, que cierre las heridas! Me siento capo, el chulo de las expectativas Sin vender la piel del oso, antes de cazar lobo se extinga Bebo de las fuentes, en las que tú confías Aunque necesito algo más fuerte, sabes lo que me excita ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Calavera y niñas! ¡Eh, eh, eh! Pirata suicida Chulo, chulo Hoy me encuentro en fecén Chulo, chulo De la cabeza a los pies Chulo, chulo Moviendo la cadera a la vez Chulo, chulo Con mi ponteo de atravesada Chulo, chulo Hoy me encuentro en fecén Chulo, chulo De la cabeza a los pies Chulo, chulo Moviendo la cadera a la vez Chulo, chulo Por tus vejillas salivaré Chulo, chulo Calavera y tibias Yeah Pirata suicida Yeah Calavera y tibias Yeah Pirata suicida